Un hombre fue detenido tras un robo con violencia en un local comercial, esto en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En un video difundido en redes sociales, ese que usted tiene en sus pantallas en este momento, se ve como uno de los empleados atrapa al hombre y entre varios meseros de un restaurante cercano, lo golpean con... miren nada más el nivel de violencia. Dos presuntos cómplices logran escapar con todo lo robado, pero ante este video difundido a través de las distintas plataformas digitales, las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación.